¡Hey! ¿Qué onda? Oigan, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén súper bien. Hoy es día miércoles y quise verles este video porque hoy tengo bastantes cosas que hacer, va a ser un día bastante interesante. Entonces, pues espero que les guste el video, que puedan encontrarlo interesante y que les sirva para entretenerse un ratito. Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, antes de comenzar con todo el día de hoy, quiero contarles algo. Y es que bueno, por lo mismo de que ya estoy en la etapa de graduación y todo por finalizar el colegio, mi mamá decidió darme un regalo de graduación. Y quiero mostrárselos, es este iPad Air 5. Estoy la verdad bastante contento, contento y súper emocionado, súper feliz. Agradecido sobre todo con Dios y con ella por darme esta herramienta que había tenido bastante tiempo queriendo tener, queriendo conseguir. La verdad es que es algo que me va a servir un montón. La verdad es que ya la he usado unos días y la verdad es que me encanta. Creo que me va a servir muchísimo en la carrera que ya voy a seguir en la universidad. Y en mi día a día también me está sirviendo muchísimo. Es súper potente, súper increíble. Y quiero hacer un video de esto, de qué hay en mi iPad o algo así, para contarles más y hablar más a fondo. También me gustaría hacerles un video sobre una aplicación que descubrí hace poquito, que es para organizarme porque ya no me estoy organizando más en el journal. Entonces díganme acá en los comentarios si les gustaría que les mostrara esa aplicación y que hiciera un video también del iPad mostrándole algunas funciones y cosas así. Eso quería contarles porque la verdad es que estoy bastante contento. Y de hecho también de eso se trata el curso que voy a recibir el día de hoy. Va a ser sobre Procreate, que es una aplicación del iPad que se utiliza para hacer lettering, para hacer diseños, ilustraciones, dibujos, cosas así. Quiero aprender muchísimo. La verdad es que me ha servido bastante. Estoy muy feliz y muy agradecido. Y también aquí he estado utilizando mucho esa aplicación en la cual les estaba comentando hace un rato. Y bueno, actualmente tengo dos cases. Tengo este que me lo regaló mi amiga Nevi. Nevi, si estás viendo esto, muchísimas gracias. Y tengo otro que me lo regaló mi hermano. Y estoy súper agradecido con los dos. La verdad es que los dos me dieron ese case para que pueda proteger mi iPad bien y que esté siempre protegida. Luego se los voy a mostrar. Y la verdad es que estoy súper contento con ambos. Y muchas gracias si están viendo este video. Entonces, ya yéndonos por otro lado, ahorita revisando lo que tengo que hacer el día de hoy. Tengo que adelantar una tarea. Tengo que ir a una reunión. Que la verdad no sé si voy a ir. Porque acá están haciendo unas manifestaciones. Entonces eso afecta el tráfico. No sé si voy a ir. Tengo una lectura de Biblia pendiente. Tengo también que estudiar inglés. Y tengo que organizar unas cosas de mis redes sociales. También tengo que subir unas fotos. Entonces, pues el día de hoy espero que esté interesante este vlog. Que les pueda gustar. Que esté entretenido. Y ahora sí, vamos a comenzar. Oigan, pues ya terminé de estudiar inglés. Entonces, ¿ahora qué procede? Según lo que tengo planeado para hoy. Adelantar con una tarea que tengo. Y la comisión de multimedia que tengo en prácticas. Entonces, pues ahorita me voy a poner a hacer eso. Tengo que exportar unas fotos. Y las quiero editar en el iPad. Porque ahí puedo ver mejor. Entonces, pues vamos a ello. La verdad es que estoy bastante emocionado por editar estas fotos. Porque me gustaron mucho como quedaron. Y luego tengo que exportar otras en la computadora. Entonces, eso creo que lo voy a dejar para ahorita. Porque es lo más difícil. Y las tengo que subir a Google Drive. Entonces, ya que estén en Drive. Ya me voy a ir al iPad a editar las que tengo que editar. Entonces, pues eso nos va a tocar hacer ahorita. Oigan, bueno, y este es el otro case. Que este es el que me dio mi hermano Javier. Acá está. Es así. Es casi igual. Solo que el color es negro. Y el material de este se siente un poquito más duro. Es como más rígido. Igual tiene este como pliegue para poder doblar. Y poder ver videos y cosas así. Entonces, solo se los quería mostrar. Miren, ahorita ya voy a empezar a exportar. Aquí está la micro SD. Es el adaptador para la computadora. Entonces, ya solo toca extraerlas de acá. Y luego subirlas a un Google Drive. Entonces, pues ese proceso sí va a ser un poquito tardado. Mientras, los dejo con un timelapse. Oigan, quiero contarles que ahorita me sentí bien, señor. Porque estaba, según yo, pues subiendo las fotos aquí en Google Drive. Y me acabo de dar cuenta que no. O sea, la página decía en curso. Y yo creí que en curso significaba que ya se estaba subiendo. Y no fue así. Entonces, ahorita tuve que copiar otra vez. Son 399 fotos. Entonces, tuve que copiar otra vez esas 399. Me voy a ponerlas en una carpeta dentro del escritorio de mi computadora. Y luego, ahora le di en subir como carpeta. Pero la verdad no sé por qué no carga. O sea, no sé si se está subiendo o no. Solamente dice en curso. Pero no me aparece nada. Ni siquiera un coso de que está cargando o nada. Entonces, le voy a dar a actualizar. Pero la verdad no sé qué vaya a pasar. Bueno, ahorita le voy a volver a dar. Y mientras eso se está procesando o algo así. Voy a proceder a editar las fotos en el iPad. Así que vamos a intentarlo de nuevo. Pues al parecer ya se pudo. Ahorita intenté otra vez. Y ya me aparece un cosito de subiendo un elemento. Se va a tardar, según esto, 1 hora y 55 minutos. Entonces, tengo ese tiempo aproximadamente para poder editar las fotos en el iPad. Así que eso voy a hacer. Y les quiero contar otra cosa. Bueno, pues les cuento súper rápido. Resulta que mi mamá compró una silla. Que es esta que está acá atrás. Y la verdad es que es una silla súper cómoda. Yo la probé unas veces. Y es muy cómoda para estar sentado bastante rato. Y es como inclinada. Entonces, es bien extraña, pero es bien chilera. Entonces, la cosa es que yo le dije. Mamá, ¿sabes qué? Me gustaría llevarme esta silla para mi cuarto. Pero prestada. Y mi mamá me dijo. Pues está bien, llévatela, que no sé qué. Y resulta que me la regaló. Entonces, estoy súper feliz. Porque ya tengo acá donde sentarme así bastante tiempo. Sin sentirme muy cansado. Y aquí voy a estar un gran rato. En lo que se suben todos los archivos a Drive. Y mientras voy a estar editando las fotos en el iPad. Entonces, ahorita tuve que descargar como un Adobe Lightroom. Que es donde yo edito las fotos regularmente. Pero me pidió que había como una versión para iPad. Entonces, voy a ver qué está pasando con todo eso. Y voy a estar aquí un gran rato. Entonces, para que no se aburran, les voy a poner un timelapse. Y espero que se lo disfruten. Y que la pasen bien. Y que la pasen bien. Ahorita vamos a seguir con el curso que tenemos que recibir. Es un curso que la verdad he estado como esperando mucho. Para ver y para aprender muchísimo de él. Está en YouTube. Entonces, pues vamos a verlo. A ver qué tal. Creo que voy a estar viendo uno o dos cursos por día. Igual no recibo todos los días. Tengo como tres días a la semana. En los que tengo definido que tengo que recibir el curso. Entonces, pues vamos a ver eso. Y luego vamos a continuar. Bueno, pues les cuento cómo está todo esto del curso y toda la cosa. Es un curso sobre Procreate. Que lo guardé en mi Watch Later de YouTube. Entonces, pues ahorita lo voy a buscar. Yo creo que lo tengo que guardar. Acá está. Es de Jaime San Juan Art. Por si lo quieren ir a buscar. No sé si les voy a dejar el link acá en la descripción. Por si les interesa. Es un curso de Procreate de 0 a 100. Para que domines bien la aplicación y toda la cosa. Entonces, pues ahorita voy a ver. Yo creo que voy a ver tal vez uno o dos. Porque duran entre 20 y 40 minutos. Entonces, pues voy a ver qué procede. Yo creo que voy a ver el primero y según cómo lo sienta. Si es mucha información y así. Voy a tener mi cuaderno también para tomar notas. Así por si hay algo que necesito. Así que, pues vamos a darle con todo. Oigan, y bueno. Solamente quería pasar acá para comentarles una cosa. Y es que yo ya no recuerdo cuándo fue la última vez que me vieron en este video. Y seguramente pasó ya bastante tiempo. De hecho, ya salí de estudiar. Pero simplemente quería grabar este outro. Y darles las gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerden, si llegaron hasta aquí. Poner esta palabra en los comentarios. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. Bye.